y que tal gamers yo soy monte y hoy vengo a explicarles algo que me preguntan mucho en los comentarios como juego online o como puedo jugar online contigo pues bueno para hacer esto es muy sencillo solamente necesitaremos el emulador pp ss pp 1.4.2 jamachi patapón 3 europeo o patapón 3 eur cheats especiales los cuales los conseguirán en el canal de matwi el cual les dejaré el link en la descripción tener una buena conexión a internet y apagar nuestro firewall algunos de estos links de los programas se los dejaré en la descripción ok para poder jugar online necesitamos crear un servidor de jamachi o bien unirnos al servidor de la persona con la que vayamos a jugar para evitar problemas antes de seguir por favor apaga tu firewall una vez hecho esto necesitaremos ir al emulador pp ss pp y activar los cheats posteriormente abriremos nuestro patapón 3 y daremos clic en la tecla escape y se nos abrirá un menú aquí vamos al apartado de trampas y le damos donde dice editar archivo de trampas y se nos abrirá el blog de notas aquí copiamos los cheats que se los dejaré en la descripción después guardamos el archivo y cerramos el blog de notas damos un clic donde dice activar desactivar trampas hasta que veas que se activan de nuevo más adelante le mostraré para qué sirve de esto muy bien ya tenemos el 70% hecho ahora vamos a las configuraciones de red si nosotros vamos a unirnos al escondite de nuestro amigo iremos a ajustes ajustes de red y activaremos el wall and si se le cierra el emulador no hay problema esta opción está en fase beta es normal que pase una vez hecho esto necesitaremos dar copiar la dirección ipv4 de nuestro amigo y pegarla donde dice cambiar la dirección ip el cost tiene que tener la misma ip la pegamos y salimos de ese menú e iniciamos el juego es importante ponerle todo en inglés si quieres que eso funcione entramos en nuestra partida y vamos a la aeropuerta damos en donde dice ir a otros escondite y después en modo ad hoc y tendría que salir el escondite de nuestro amigo para crear la partida es más fácil para esto no es necesario tener el juego en inglés y tener esos chips activados vamos al apartado de juego en red en la configuración del emulador y activamos el wall and en donde dice cambiar la dirección ip ponemos nuestra ipv4 del hamachi y esa se la daremos a nuestro amigo después activaremos la opción que se llama activar servidor ad hoc una vez hecho esto iniciamos el juego y escogemos nuestra partida vamos al aeropuerta y le damos donde diga invitar a venir después en donde dice modo ad hoc y el escondite estará abierto y listo para unas buenas misiones cooperativas notas importantes si no tienes los chips y el juego en inglés tomarás el control de tu amigo y tu personaje que no se moverán el multijugador a veces te desconecta si ya no te deja entrar el escondite de tu amigo pidele que reabra no hay enfrentamientos de momento sólo se puede jugar de dos personas de momento trata de tener una buena conexión si eres el host puesto que si no la tienes tu amigo nunca podrá unirse y lo desconectará cada dos minutos o menos y ya para terminar solamente de decirles que voy a crear una red una una red para los suscriptores por si quieren que me una su escondite desgraciadamente yo no puedo abrir mi escondite puesto que mi red es muy inestable entonces si yo y si ustedes quieren que yo jueguen su escondite ahí en esa red manden un mensaje o el domingo a las 3 de la tarde hora mexicana y este pongan sus condices en abiertos y yo estaré entrando a cada uno de ellos o cuando una misión o ya vemos cómo nos ponemos de acuerdo en el servidor desde si veo que mucha gente se quedó sin entrar o quiere jugar o entre ustedes mismos pues entonces hago otro servidor o hasta ustedes mismos podrían hacer otro servidor así que bueno espero que les haya gustado denle like comenten y suscríbanse compártelo con sus amigos si les sirvió yo soy montic y nos vemos en un próximo vídeo chao